Un homenaje para María Luisa Calle. Una pequeña pastilla para el dolor de cabeza estuvo a punto de quitarle su gran corona de laureles. Atenas 2004 eran los segundos Juegos Olímpicos para María Luisa, y fue allá donde alcanzó el tercer lugar en la prueba por puntos de ciclismo. Como siempre, ella dejó todo en la pista, y aunque se cayó de la bicicleta en la última vuelta, se levantó llorando de alegría para subir al podio olímpico sin saber qué pasaría del cielo al infierno en cuestión de horas. Estaba en la playa asimilando su victoria cuando le avisaron que su control antidoping había salido positivo, quitándole su gloria, su reputación y su alegría. Inmediatamente esos ojos azules se llenaron de tantas lágrimas como cabían en el mar que tenía enfrente, y en su corazón se filtró una amargura incontenible que la quemaba por dentro. Sabiéndose inocente, se sintió víctima de una trampa, y llegó a sospechar de todo el mundo. Sin embargo, aceptó en silencio la humillación de devolver su medalla, quitarse el uniforme del país y salir de la Villa Olímpica por la puerta de atrás, para tomar un avión que la trajera de vuelta a donde le esperaba el señalamiento público, las críticas de la prensa, las lágrimas de su familia y el miedo a ver su carrera truncada para siempre. Para su sorpresa, también encontró voces de apoyo desde que llegó al aeropuerto, y con ese cariño que recibió, transformó la rabia en fortaleza para cambiar de escenario, enfrentar la injusticia, luchar con paciencia en los tribunales internacionales, y lograr lo impensado después de 14 largos meses. Ser la primera deportista en la historia a quien se le devuelve una medalla olímpica. Recibió su medalla con la ceremonia que se merecía, porque fue en exclusiva para ella, con sus seres queridos como invitados de honor, y con una corona mucho más grande que aquella que nunca dio por perdida. Hoy María Luisa está más fuerte que nunca, preparada para batallas más grandes, y lista para perseguir medallas más brillantes. Por eso María Luisa Calle está más allá de la victoria o la derrota.